En la entrada de la ciudad granadina, la municipalidad construye un arco que dará la bienvenida a los turistas y será acabado por el escultor Pedro Vargas. Va a ser como saludando a las personas que entran y despidiendo a las personas que salen porque el arco va a llevar la misma cara en ambos lados. Y esto es para recordarnos que Granada fue fundada en 1524. Los habitantes del barrio Cleto-Ordoñez ahora gozarán de mejor acceso con el proyecto de adoquinado de 140 metros lineales a punto de finalizar. Lógicamente más beneficio porque más acceso para los clientes para que puedan venir, están en su trabajo con más comodidad, están en su trabajo con más comodidad. Y lógicamente hay menos polvo, menos suciedad, más fácil se facilita todo. En Villa Sandino, el transporte será más fluido con el proyecto de ampliación de calle. Esta zona también es utilizada como vía alterna hacia la nueva carretera Granada-Malacatoya. Aquí vamos a ampliar, vamos a dar un tramo de dos carriles aproximadamente en 130 metros lineales, con la construcción de sus bulevares, sus cunetas, vados, para protección hidráulica y mejoramiento de la conducción de lo que es el drenaje pluvial. Los habitantes del barrio Silvio Ruiz dejaron en el olvido las calles llenas de polvo y charcos en el invierno, gracias al proyecto de adoquinado ejecutado en este sector. Ay, alegre, alegrísima estamos toda la comunidad, ver por el logro que nosotros obtuvimos con el adoquinado. Este barrio Silvio Ruiz lo vamos a inaugurar el 29 de enero y luego tenemos la vía que también va a ser inaugurada el 21 de febrero. La comuna ha destinado una inversión superior a los 3.600.000 córdobas, entre ellos el proyecto de lotes Pismar Martínez, donde se instalará tendido eléctrico y agua potable. Alexander Méndez, TV Noticias.